Muchas gracias por la invitación tan prestigiosa, por la calidad de la acogida en esta casa, que es de verdad una casa muy simpática, no solo una institución, es también un lugar muy concurrido y con una gran cualidad de actividades. Así que de primeras gracias a los intérpretes porque no es un ejercicio, lo sé, siempre es fácil, voy a intentar también hablar de la manera más clara posible para facilitar la traducción. El paisaje es un fenómeno extraño, misterioso, tal vez es eso lo que le hace interesante, creemos que lo hemos comprendido, creemos que saber cuando nos dicen lo que es un paisaje, pero tenemos que volver, aunque se enseñen cursos sobre el paisaje, yo lo hago desde hace décadas, pero diría que cada vez que empezamos un seminario, volvemos sobre este concepto, la cualidad estética del paisaje es lo que hace este problema, ¿no? Bueno, aparte de sus características de la polisemia, la riqueza, la transformación perpetua, la diferencia, todo ello hace que no sea tan fácil explicarlo, siempre hay que volver. Es tan difícil como sorprendente cuando pensamos justamente que lo hemos comprendido. Vivimos una época en la que el paisaje está sumamente presente, se habla mucho del paisaje, hay una moda del paisaje en la prensa, en la política, en los productos, por todas partes. Cuando un fenómeno está tan presente hay que desconfiar, hay que preocuparse porque está muy presente. Si hay mucho paisaje a nuestro alrededor, ¿dónde está el paisaje? Hay una cierta saturación en las historias de paisajes, siempre pasa esto. En un momento histórico en el paisaje se hace cada vez más importante, por ejemplo, la segunda mitad del siglo XVII, se dirá, hay mucho paisaje. Los románticos han estado marcados por esa idea de que hay demasiado paisaje. Todo el mundo le gusta mirar paisajes, los poetas escriben de paisajes. Para los románticos dicen basta, no podemos más. Baudelaire, por ejemplo, habla de paisajes mentales y reales. Dice, yo el paisaje real no me interesa, la naturaleza me aburre. Yo quiero inventar paisajes infinitamente más ricos que los paisajes reales. Y eso ya tenéis en Richter, en el romántico alemán, todo eso. Hay una dialéctica entre el demasiado poco y el demasiado paisaje. Hay una historia del paisaje, el paisaje tiene una historicidad. Esto le distingue también de otras categorías más identitarias, fijas. Podemos decir, no podemos decir que el paisaje será siempre lo mismo. Cambia siempre, hay una mutabilidad y eso le hace una vez más difícil de entender. Estas últimas décadas hemos visto numerosas teorías planteadas sobre el paisaje en Italia, en Francia, en Alemania, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos, de manera bastante extraña en nuestro mundo globalizado o casi globalizado. Hay tradiciones nacionales, los italianos escriben por los italianos, los alemanes por los alemanes. Hay pocos contactos entre las diferentes culturas. Hay una escuela francesa del paisaje bastante rara, porque el paisaje no pertenece a nadie. Pero hay una escuela italiana del paisaje, hay un esfuerzo teórico, congresos, publicaciones, hay un avance. En la conciencia del paisaje nunca se ha teorizado, escrito tanto sobre el paisaje. Esa presencia del paisaje en nuestra cultura contemporánea se basa en dos pilares, dos explicaciones fundamentales. La primera clásica, la primera clásica importante, está vinculada al carácter pictórico del paisaje. La palabra francesa, paisaje, probablemente influida por la palabra holandesa, landschart, aparece en el Renacimiento en el 1650. Es un neologismo en la lengua francesa, como paisaje, paisaggio en italiano, en determinadas lenguas, en las románicas. Hay palabras nuevas que designan algo nuevo. Algo que nace en esos años, designa un cierto tipo de pintura. Es por encima de todo el paisaje en su origen un género pictórico. Una modalidad de pintura, no retrato, ni pintura hidrohistórica. Otra pintura que privilegia la representación de la naturaleza. La naturaleza, que no es un tema en el arte medieval, el arte que se llama el arte bizantino, pero a partir del siglo XV la naturaleza se vuelve un tema y desde entonces es un marco, es un setting. Y podemos decir que el paisaje es algo que comienza en el siglo XV y que está ligado a la historia de la pintura europea. El paisaje tiene como origen Europa y la pintura, picturalidad vinculada a una tradición oculocéntrica marcada por el arte y la introducción del arte del elemento natural, como lo vemos aquí. Y la fuga en Egipto, no basta hablar de la fuga a Egipto, sino se va a ilustrarla y se coloca todo un marco que en este caso es ya paisaje. Gombrich, en su célebre texto, ha hablado del origen del género paisaje, que es doble, por una parte, origen vinculado al norte de Italia, al Véneto, tal vez también a la Toscana, y en segundo lugar vinculada a Flandes, a Países Bajos. Se suele atribuir a Joachim Patinir, hay dos patinir extraordinarios en el Prado, la fuga en Egipto, es uno de ellos, celebre, un San Jerónimo magnífico patinir, llamado por Durero, el buen pintor de los paisajes, Guto Lanschofmala, Patinir ha innovado. En Patinir se ve el tema religioso, el bautizo de Cristo, pero vemos que lo que le interesa es más el trasfondo, el paisaje inmenso, magnífico, los historiadores de arte hablan de de Weltlandschof, paisaje mundo, entran muchas cosas en ese paisaje, son cuadros que han necesitado la introducción de nuevos temas, porque no sabemos cómo llamarlos. Y se hablaba de paisaje, vemos este cuadro, también precoz, 1440 de Van Eyck, se encuentra en el Louvre, volveremos sobre este cuadro, hay que imaginar estos cuadros, no son inmensos, pero son preciosos, importantes, y vemos que el paisaje está de trasfondo, es un trasfondo cierto, pero es algo más, se vuelve cada vez importante en Patinir, veíamos cómo el paisaje empuja a los personajes al primer plano, casi para expulsarles, y en Baik, y en otros vemos el desarrollo del paisaje. El paisaje mismo es tematizado en las obras de Van Eyck, hay dos hombres que miran hacia afuera y que están fascinados por el paisaje, por lo que se puede ver, el paisaje se torna rico. Se atribuye a Van Eyck la invención de la pintura al óleo, no es cierto, pero sí es cierto que lo ha perfeccionado, ha perfeccionado la técnica, este género de representación que podemos llamar un paisaje, representación pictórica de una parte de la naturaleza. Pasamos por esta historia, muy rápidamente, no es mi tema principal, pero es esta historia del género del paisaje, continuamos en Italia, esta es la primera obra de Leonardo da Vinci, 1463 Santa María de la Neve, un dibujo, es el primer dibujo libre, el paisaje libre de la historia, no hay tema, no hay María, José, no hay relato, sino que es una observación de la naturaleza, lo que es muy típico de Da Vinci, volveremos sobre esta especificidad, de este pequeño pero hermoso dibujo, esa parte de la naturaleza que representa probablemente sea la valle del Arno, el paisaje es un trozo de naturaleza, pero que es antropomorfizado en este caso, no es, aquí la naturaleza está marcada por castillos, por intervenciones humanas, el paisaje tiene elementos del paisaje que encontraremos en cuadros de Leonardo da Vinci, en esa dialéctica entre lo principal y lo que le rodea, lo encontramos también en la escuela de Danubio, Aldor Ford y otros artistas de lo que se llama la escuela del Danubio, del sur de Alemania, aquí la batalla de Alejandría, una especie de Beltlanschaf de paisaje mundo, es un tema histórico, hemos contado más de 30.000 cabezas que puede haber en ese cuadro, el paisaje cobra cada vez más importancia, siempre en los 1600 vemos cómo la pintura cumple, realiza progresos técnicos en la presentación de la luz, por ejemplo aquí, por otra parte, se van a desarrollar las relaciones entre la figura humana y el paisaje, más tarde en el siglo XVII se hablará de paisaje del alma, pero esto ya es paisaje del alma, la melancolía de esta Venus afrodita dormida, el paisaje del Véneto en el trasfondo como expresión de un lugar melancólico, con penetración de interior exterior, hubo la imposibilidad de representar la interioridad de alguien, hace necesario la posibilidad de utilizar el paisaje como una metáfora, alegoría de lo que ocurre en la conciencia de la Venus dormida, la melancólica perdida, rápidamente el paisaje será cada vez más importante en el siglo XVII en este artista magnífico, que experimenta ya con el paisaje, lo deconstruye, podemos decir, trabaja con las posibilidades gráficas también, este cuadro de Vermeer, Delft, en todo caso, lo podemos entrar en esta tradición paisajística de la representación de partes de la naturaleza, porque aquí, aunque es la ciudad de Delft, forma parte de la naturaleza y el protagonista son sobre todo las nubes que vemos, que se duplican, reflejadas por el lago en esta dialéctica con la ciudad, en los Países Bajos, un siglo marcado por trastornos territoriales, el paisaje es cada vez más presente, la omnipresencia de los cuerpos humanos, ahora desaparece el cuerpo humano y el protestantismo pasa por una visión, digamos, nórdica, calvinista, protestante, los seres humanos no son gran cosa, estamos perdidos en el paisaje, es otra melancolía, Luis Dela y el cielo inmenso es el verdadero protagonista, este es el siglo del paisaje, el XVII, que se volverá un género cada vez más comercial, hay coleccionistas que quieren comprar landschaften, paisajes, los paisajistas más célebres y más influyentes, Claude Doran, por sí solo ha marcado la historia de las ideas y de la pintura, Saint Laurent, el jardín inglés pinturesco, la gente viajaba para ver la naturaleza, y si continuamos muy rápidamente con esta breve historia, una especie de Reader's Digest del género paisajista, y llegamos a Caspar David Friedrich, lo que vemos, sé que es interesante, es que vemos paisajes, pero las figuras que vemos están viendo el paisaje que nosotros vemos también, la cuestión es, ¿vemos el mismo paisaje que las figuras? o, de todos modos, estamos separados de la conciencia, esas figuras, ¿hay dos? ¿es el mismo o no? en todo caso, es el gran tema fridrichiano, todas las figuras que vemos en el cuadro, están perdidas en el cuadro, pero atraídas, Friedrich es ya metapintura del paisaje, porque es al mismo tiempo que presenta el paisaje, presenta el deseo del paisaje, lo imposible del paisaje, con todas las contradicciones, llegamos con Monet, al final, a la muerte del género paisajístico, porque aquí, salvo que sepamos de lo que se trata, no sabemos dónde se está, es la pintura abstracta ya, con Monet ya no es un paisaje, porque vemos, se vuelve así, es un puente, o es el puente japonés, de Monet, que significa pasar de una, hay una energía luminosa, extraordinaria, pero, por ejemplo, los famosos nenúfares de Giverny, podemos divertirnos dándoles la vuelta, y sigue funcionando, sigue siendo un cuadro expresionista americano, le podemos dar todas las vueltas, sigue funcionando, el paisaje es deconstruido, podemos hacer el mismo juego, con Mondrian, ayer lo discutimos, que sigue hablando de los árboles, el árbol es un paisaje, pero abstracto, esto sigue siendo un paisaje abstracto, esto es una duna, o el grafismo de una duna, etc., con los cuadros de Mondrian, hay más dunas, ya no hay dunas, solo hay signos, hay una función mimética, podemos decir que el género paisaje, comienza con esta famosa representación de Lorenzetti en Siena, y termina con la muerte del paisaje, o las diferentes muertes del paisaje presentadas, este pintor fue representado como un pintor, ya no era mimético, es un paisaje o es otra cosa, es post-mimética, post-paisajista, sigue pintando, pero ya no de manera paisajística, Pollock, por ejemplo, siempre dijo que su tema es la naturaleza, pero ya no estamos en la lógica del paisaje, no podemos orientarnos, salimos del cuadro, sino que hay algo cósmico, energético, post-mimético, esta es la historia del paisaje, así que la primera explicación, la gran explicación del paisaje, es que viene de la historia del arte, no hay paisaje sin historia del arte, esto es compartido claramente por muchos expertos que se ocupan del paisaje, la segunda explicación, otro tanto importante, a partir del siglo XVII, se utiliza para designar una experiencia humana, mental, real, concreta, como esta pareja que se pasea en esta foto de Luigi Giri, en las Dolomitas, esta pareja ha ido ahí probablemente para ver paisajes, se pasean, se dice magnífico, espléndido, muy excitados de decirlo, y van al hotel y beben champán, excitados por el paisaje, tienen la posibilidad de entrar en ese espacio y decir, consumo el paisaje 10 minutos o una hora, hay un turismo mundial orientado por esto, ¿qué sucede en estas situaciones? Hay seres humanos que en un determinado momento paseándose, tal vez paran, dicen, oh, fantástico, tienen una experiencia estética, esta es el encuentro entre un sujeto, una persona con conciencia de sí, que ese es el sujeto, y un trozo de naturaleza, así que podemos imaginar que en determinado momento ve un paisaje, puedo decir, señora, deténganse, es tan hermoso, se intenta vivir ese momento, pero ha desaparecido, tal vez 10 minutos vuelven a pararse porque han visto algo, es un encuentro entre sujeto y naturaleza, no se está completamente en la naturaleza, pero tampoco en el sujeto, es un encuentro milagroso en el que la naturaleza y el sujeto se superponen, sin sujeto no habrá paisaje, es el sujeto con su mirada el que lo crea, y sin naturaleza tampoco habrá paisaje, porque dos personas leyendo un libro no verán el paisaje, el paisaje es la síntesis real, concreta, entre un sujeto y una parte de la naturaleza, lo que se llama paisaje, y lo sorprendente, es que solo exista esta experiencia en Europa a partir del siglo XVII, antes apenas, o rara vez había, esto es muy sorprendente, que el objeto mismo de muchas reflexiones y de las que podemos hablar, pero no es el tema que me interesa, así que diría que hay dos explicaciones del paisaje, y a esto añadiría una tercera hipótesis de trabajo de la que me ocupo durante un cierto tiempo, empecé con los estudiantes en Estados Unidos a trabajar sobre este tema, los paisajes y la tecnología, y lo que quiero decir con esto es que, por supuesto, no quiero negar la importancia de la historia del arte, ni de la subjetividad, hay una fenomenología del paisaje que, por supuesto, es necesaria, no hay que liberarse del sujeto ni la historia del arte completamente, pero propongo una tercera vía para complicar las cosas, siempre a mis estudiantes les digo, estoy aquí para complicaros las cosas, que es más interesante que simplificarlas, hay que desconfiar de las personas que simplifican y que tienen respuestas muy rápidas, y veréis cómo esto se vuelve más complicado si añadimos este tercer estrato vinculado a la tecnología. Muy sencillamente diría que el paisaje no existiría sin determinadas tecnologías, sin determinados objetos inventados por el ser humano. No es solo el producto del ojo, el paisaje, aunque lo es, y del cerebro, sino también de lo sedimentado en nuestro cerebro, generación tras generación, época tras época, y en ese sedimento que hace lo que somos las técnicas y tecnologías, han tenido un rol principal. Hablaré de tres aspectos ya bastante denso. El primero sería técnicas y tecnologías de la representación, partiendo de los fenómenos vinculados a la pintura, porque si el paisaje procede de la pintura, resulta, por supuesto, interesante centrarse en ese desarrollo. Y en un segundo tiempo, hablaré de las plataformas y en tercer lugar, de los medios de locomoción, pero hablando de tecnologías, tecnología de la representación, en primer lugar. El primer elemento interesante, diría en primer lugar, es fácil de observar que... Lo que intento resumiros aquí, en este primer desarrollo, es que la palabra representación tiene lugar en el siglo XV. El siglo XV es el siglo en el que ocurren muchas cosas, por ejemplo, la invención de la ventana. Podemos decir que en el siglo XV se vio la invención de la ventana, la ventana moderna, que no es la ventana en el sentido etimológico, como en español, ventana o window en inglés, sino ventana como un lugar donde hay una tecnología del vidrio que es bastante fino y la posibilidad de cerrar con una especie de velo transparente, un muro, y tener a la vez algo que de alguna forma es una barrera para el aire, pero también es bastante libre, es transparente. Es decir, que en el siglo XV la ventana cada vez se utiliza más como un medio para encuadrar dentro de la historia de la pintura. Siempre existen los temas religiosos habituales en la pintura, pero esta ventana va a utilizarse para abrirse al mundo y para diseñar una cosa que es el deseo de ver. El deseo de ver, hay una palabra alemana que dice Raun Durst, que es como la sed del mundo, la sed del espacio, un deseo de espacialidad. Si veis aquí estos trabajos espectaculares, Urbino, y en esta ventana que es omnipresente, este es el Palacio Ducal de Urbino, y en la parte del medio hay cinco ventanas rectangulares muy famosas que a veces decimos que son las primeras ventanas que se utilizaron en el proyecto mismo para mirar desde dentro hasta afuera y ver el paisaje. Era algo nuevo totalmente. Esta idea de utilizar un gran encuadre que era la ventana para fijar lo que veíamos en el exterior, es decir, la ventana moderna, aquí también lo podemos ver como los pintores aprenden a usar la ventana, es decir, un objeto de la tecnología, de la arquitectura, un objeto construido para encuadrar. Es decir, es la ventana lo que hace que el exterior sea interesante. La ventana te da el encuadre. Voy a hablar también de la importancia del encuadre y la ventana es el aparato que encuadra el exterior. La ventana también es un ojo de alguna forma. Aquí podéis ver como en el ojo del humanista hay el reflejo, una especularidad porque está la ventana reflejada, es decir, el ojo humano se convierte en una ventana. Esta idea de este ojo inmenso que utiliza también la arquitectura, este es un proyecto de arquitectura que es como una ventana sobre el mundo también aquí. Podemos pensar en la historia de la ventana dentro de la pintura, por ejemplo, en la de David Friedrich y Caroline Gomer está esta ventana que es muchas cosas, es algo emocional, este deseo de exterioridad, de salir del interior y acercarse al exterior y este pequeño cuadro que sirve para relacionarse con la exterioridad, con el fuera. Aquí también Dalí, en Cadaqués, no sé si es el paisaje de Cadaqués, el que pintó, pero es más bien la anatomía de la chica que le interesaba a Dalí, pero también podemos ver que aquí está la ventana. La ventana utilizada como un dispositivo escópico tiene una historia bastante complicada. A la izquierda podéis ver Paul Bicomt y como su ventana está utilizada para organizar una totalidad espacial a la derecha en cierta deconstrucción del paisaje que podemos construir a partir de esto que vemos que es como un aparato óptico para dar el encuadre justo y podemos ir hasta nuestros días a este libro famoso que celebra la arquitectura moderna, este encuadro de Giver, de Giver, de Giver, la casa sin muros que también nos hace entrar dentro de esta posibilidad. Aquí hay una cierta ventana total en la que la casa se convierte en un objeto panorámico, casi panorámico que nos da de alguna forma la posibilidad de acercarnos al exterior. La primera observación, la ventana y la segunda es el experimento famoso de Brunelleschi de 1425 que ha sido muy discutido para Hubert Amish, por Panowski, etcétera, y que es bastante fascinante porque si os fijáis hay dos objetos que ha pintado Brunelleschi para mostrar en el corazón de Florencia la perspectiva central. son dos objetos cuadrados pintados, son de alguna forma una cierta ventana porque está mirando a través de una ventana y veis como las formas, esta forma ventana, la perspectiva central comienza a mezclarse. Esto también es del siglo XV. A partir del siglo XV el aparato inventado por Brunelleschi en 1425 se difundirá y se utilizará esto es un libro del siglo XVII inglés que dice que es una otra forma elegante de practicar la perspectiva sin comprenderla y que intenta reflexionar sobre cómo utilizar la perspectiva central sin ocuparse de las matemáticas. Aquí también hay una tecnología de la mirada que se popularizó hemos visto lo que ocurrió en el siglo XV en el que parecía que era algo natural pero no es natural es construido. Otro elemento el tercer elemento que quiero destacar es el cuadro el encuadre que ya en la antigüedad hay un texto muy bonito quizá el más importante escrito sobre la filosofía del paisaje de Paul Ximóes el que decía que el paisaje es siempre algo que es cuadrado es decir el encuadre hace que el paisaje sea paisaje habéis visto como la ventana de alguna forma funciona como un encuadre como un cuadro que se construye de forma arquitectónica aquí el paisaje en la antigüedad es algo que está cortado es decir hay un encuadre hay un interior donde se contempla el paisaje es muy bonito tiene muchas plantas en esta pintura mural en este fresco que en Nápoles se puede ver un primer plano un segundo plano un tercer plano es decir que hay algo magnífico en esto y si vais a Pompeya por ejemplo podéis admirar como estas villas estas villas estas construcciones en lugares urbanizados utilizan la forma paisaje para encuadrarlo es decir hay una técnica de la pintura que permite crear este nuevo género sabemos que los antiguos no tenían una palabra para el paisaje tampoco los romanos o los griegos y por eso hay muchos planteamientos nos plantean preguntas sobre si realmente es un paisaje o no porque de alguna forma estaba la moda también a mi me importa destacar la idea del encuadre es decir que el ojo se concentra en lo que hay dentro del interior de lo que está delimitado por un cuadro y porque está delimitado justamente nos permite proyectarnos en esa especialidad en la antigüedad hay este paisaje magnífico o podéis llamarlo protopaisaje siempre marcado por esta idea del encuadre el encuadre que vamos a ver más tarde después de una crisis muy larga una decadencia del arte simbólico cuando llegamos a Giotto podemos observar que hay mucha énfasis para llegar a esa especialidad en Giotto por ejemplo hay algo que está muy delimitado él toma sobre todo quiere convencer a sus clientes a meterse en este lugar que era muy claro era caro era pero había un cielo azul y da una especialidad podemos proyectarnos en el exterior y siempre existe esta idea del cuadro del encuadre esta es una foto de David Hockney donde se ve el cuadro también y que continúa hasta el día de hoy esta idea de la pintura la representación la fotografía las pantallas siempre son una forma de cuadro de cortar incluso en las alegorías del dibujo en el siglo XVII y XVIII podéis ver como el espejo es otro cuadro que te permite ver bien es decir para ver bien algo tienes que encuadrarlo tienes que delimitarlo esta técnica esta tecnología del encuadre te permite ver que es el conocimiento el conocimiento es algo que se puede identificar porque distinguimos que es y que no es el cuadro es una forma muy práctica muy icónica para operar este tipo de cosas por ejemplo podemos pensar también que la pintura de Alberti por ejemplo en una algo muy famoso tematiza la importancia de organizar la representación pictorial como un gran rectángulo este es el rectángulo de Alberti que es esta ventana abierta si eres un pintor debes representar algo en tres dimensiones debe ser como una ventana abierta el retoma la idea de la ventana abierta y la ventana nos da algo como la pintura aquí también siguiendo sobre la teoría de la pintura y la perspectiva del siglo XVII XVIII y también el género paisaje al principio no era algo que estaba desde arriba es decir era algo al principio lo importante eran los retratos porque los que pagaban eran los reyes los príncipes y lo que querían eran retratos no realmente interesantes pero bueno es un género importante luego hay pinturas históricas y también pinturas religiosas y luego la pintura del paisaje viene más tarde eran pintores bueno por ejemplo había pintores que también se negaban a hacer el paisaje o bien Tiziano por ejemplo decía que hacía cuerpos y le decía a sus asistentes que pintaran el paisaje porque a él no le interesaba es decir que era algo muy inestable el sistema del arte pero podemos decir que hay un lugar donde se hace cada vez más importante y es en los libros por ejemplo en los libros de rezos como en este podéis ver como aquí hay una ventana y hay un abismo y gráficamente en el interior de la página hay una ventana que se abre en la página en la izquierda está relacionada con la página de la derecha tenéis dos paisajes y los dos hacen su camino para ocupar el lugar y esto es una ilustración magnífica donde vemos como este nuevo género intenta reemplazar hacerse cada vez más importante pero sigue siendo ventana hasta las grandes fantasías como en Urbino que es una arquitectura ideal que se puede casi imaginar como una máquina para encuadrar es decir son paisajes que se degradan en las técnicas de pintura y de dibujo aprendemos que hay que estas tecnologías serán aprendidas y la pintura siempre es el resultado bueno el resultado de la pintura es el resultado de la pintura como la literatura es el resultado de la literatura la pintura no cae del cielo sino que los grandes talentos han aprendido y se han inmerso en esa tecnología esas técnicas que encontramos aquí y que son cada vez más precisas esto es un objeto muy importante el intersector se puede llamar reticolato en Italia en Leonardo da Vinci es un cuadro es un cuadro doble por una parte es un aparato que te permite ver mejor lo que estás intentando fijar es decir es un instrumento de vista para fijar en la vista algo de manera precisa y también cuando introduces una hoja transparente puedes dibujar sobre ese cuadro y también puedes cortar cada cuarto y ponerlo al final este aparato aparece en el siglo XV encontramos un dibujo de Leonardo da Vinci Alberti lo teorizó pues estaba fascinado y esto es un dibujo que muestra cómo se utilizaba este aparato aquí en el paisaje veis estos como los pintores aprendieron a través de los siglos a usar tecnologías o han interiorizado estas tecnologías y las aplican a posteriori por ejemplo en el cuadro de Vermeer que os he mostrado hay por lo menos diez libros que dicen que es tan preciso que seguramente lo hizo con un instrumento óptico con una cámara lúcida es decir que no estaba pintando directamente sino que seguramente tenía un cartón y este cartón estaba preparado con algún tipo de máquina como de espejo que le permitía una exactitud este paisaje el paisaje nos muestra que es una construcción es muy artificial es un paisaje muy artificial Van Gogh también era un artista que asociamos directamente con una precisión mimética y él construyó un aparato para encuadrar muy grande y se paseaba por el campo y al borde del río y de la corte con este aparato tan pesado para captar bien lo real digamos tenía la necesidad de un aparato para ver lo que era visible veía el mundo a través o gracias a estos instrumentos si vamos a Santa María de la Nieve 1463 y Leonardo da Vinci vemos que a la izquierda arriba esas líneas que da Vinci trazaba eran líneas que dan una perspectiva aplica muy claramente un muy joven Leonardo da Vinci esta idea de la perspectiva central trazando unas líneas perpendiculares horizontales para dar esta especialidad que ya habíamos visto en otros para hacer esto hace falta distintas tecnologías no tengo tiempo de hablar extensamente pero por ejemplo la cartografía la mirada cartográfica es decir elevar el punto de vista y la cartografía en sí misma hace posible hay una relación entre la representación y la cartografía hemos aprendido a medir y cuando comenzamos a medir a inventar instrumentos de medición vamos a traducirlos en la pintura esta historia de la representación es realmente rica y vemos como todo está ligado este primer desarrollo yo diría que lo que es fascinante es si pensamos en las grandes innovaciones del siglo XV no solo sobre el paisaje también sobre la pintura la fotografía sobre nuestra cultura en general o sobre nuestra manera de mirar el mundo de organizar nuestra mirada podemos observar que todo nos da todo nos envía todo continuamente aprendimos con Abid Gargó y con Abid Barma que la historia del arte nunca es lineal es como el sentido de complejidad vemos que la ventana remite al cuadro este al velo al reticolato a la topografía todo está encajonado en todo de esta manera podemos decir que hay un primer objeto absoluto ni intersector ni ventana pero hay una miriada una superposición de objetos que forman parte todos de ese deseo de proporcionar un encuadre hay un buen libro del siglo XVI de perspectiva de Jean Pouzain que nos muestra toda la cultura visual de la época vemos este es el gran artista Jean Nietzsche que utiliza también máquinas rectángulos instrumentos de medida pero los instrumentos de medida permiten construir objetos que a su vez son el objeto de representación y todo ello dentro de un cuadro por otra parte en Europa siempre nos enfrontamos al arte en un rectángulo vais a un museo salvo en l'Orangerie en París tenéis un cuadro de Monet que es un horizontal muy largo casi todo el arte que conocemos la pintura es un rectángulo de esto hablé ayer el rectángulo es también la televisión la pantalla el mismo rectángulo brunelleschiano albertiano ese instrumento que nos permite capturar mirar el mundo la ciudad de Deft el campo la montaña todo es capturado nos llevado a nuestra conciencia groseciana siglo XVII ahí veis que de manera muy real y fáctica concreta podemos citar ejemplos en los que se ve como los artistas construyen el paisaje paisaje es una construcción por opción por encuadre por elección de motivos y se ve ahí como se organiza como en ese velo reticolato que es llevado al exterior para fijarlo comprenderlo mejor esto sigue siendo un tema el encuadre la utilización de los medios tecnológicos de nuestra época para encuadrar bien el último capítulo última reflexión la reflexión gira alrededor de otro fenómeno que es la plataforma o las plataformas volvemos a 1440 estamos en el interior del templo y en el exterior pasa algo en el exterior estamos sobre una terraza hay una mirada que cae es tematizada en la pintura hay un paisaje urbano sumamente rico y se ve esta plataforma que es a la vez el lugar del descubrimiento del paisaje y el lugar también del peligro la fascinación del paisaje porque vemos que Fanaik utiliza estas figuras que a la derecha son autorretratos irónicos nos indican que había un deseo de mundo un deseo de paisaje en la época y que la plataforma el punto de vista elevado era utilizado para capturar una vista de conjunto que no era posible porque los creyentes no debían ceder a la curiosidad que era un pecado capital y como los dos enanos se asoman no irán al paraíso pero bueno estas dos figuras están bien colocadas en esta plataforma y nosotros también como espectadores nuestra mirada es invitada a salir el paisaje nos invita a que dejemos a la Virgen y al niño y salgamos a ver el mundo que es organizado como paisaje la plataforma podemos decir es el lugar del nacimiento del sujeto del deseo de paisaje del deseo del mundo podemos decir irónicamente el enano es el yo moderno nuestro amigo Juan Miguel ha tematizado esto en el famoso autorretrato de Durero donde hay la palabra y yo escrito varias veces sobre el autorretrato de 26 años de Durero con una ventana que mira al exterior el deseo del mundo como paisaje exige un punto de vista elevado y la manifestación del sujeto la subjetividad la posibilidad de organizar la mirada salimos con el arte moderno de la época y vemos ese paisaje magnífico y le vamos a constituirle como Leonardo da Vinci por muchas razones porque es un artista sumamente atípico de la época reivindica también lo ha dicho expresamente dice el artista que pinta es verdaderamente es el sujeto por excelencia porque es el hombre más poderoso y su mirada le permite tener una visión de conjunto vemos como su objetividad va de la mano del punto de vista elevado y este punto de vista como Petrarca en el siglo XIII subía para mirar el mundo desde abajo hay plataformas o plataformas de una iglesia la plataforma que vemos en Vanay que recobramos con Guiette cuando su viaje a Estrasburgo joven estudiante holgazán problemas sexuales de todo tipo su padre le dice tienes que estudiar si no te pago los problemas burgueses tiene una especie de crisis existencial y para dominarla sube a la catedral y dice es muy duro me da vértigo pero aprende a resistir la visión que tiene desde arriba la plataforma dicho de otra manera el sujeto del 17 se construye dominando el punto de vista elevado la sujetividad es el deseo de ocupar el lugar más alto es artificial porque solo la arquitectura proporciona la plataforma para dominar el conjunto pero es peligrosa y ambigua en Goethe podríamos hacer discursos sobre otras plataformas del siglo XIX por ejemplo en Notre Dame en Victor Hugo bastante similar el punto de vista elevado de arriba a abajo desde una iglesia proporciona la totalidad otra plataforma en la estética del sublime veis un puente no se ve el detalle Caspar Wolff en ese puente está el sujeto el turista moderno del siglo XVIII que reivindica también la posibilidad de un control escópico o celebre este proto hipster Caspar David Friedrich un sujeto urbano que desea la naturaleza siempre los urbanitas los muy urbanizados son los que desean la naturaleza diríamos que la naturaleza es una emoción urbana ese deseo del urbano para confundirse con la naturaleza a continuación pasamos a otras plataformas por ejemplo de CAFA en los países nórdicos Alemania o los bálticos que permite esa elevación hay muchos tipos de plataformas podrían subir a la plataforma que tiene un belvedere y un encuadre una vez más es un aparato que permite tener es la caída de Schofus admirada por otra parte por Goethe cuando dice en su viaje en Italia y todo tipo de puntos de vista se aprende a saborear el paisaje utilizando esos recodos esa especie de cortes en cuadros llamarlo como queráis aquí vemos de nuevo una tarjeta postal coloreada hay paisaje porque tenemos la posibilidad de componer encuadres por supuesto estamos hablando de antes de la fotografía antes de los medios propiamente tecnológicos de fijarla esto se complicará con la competencia de los globos aerostáticos por enumerar estos lugares en la ciudad del punto de vista elevado siempre reivindicado por el sujeto moderno como plataforma última que permite llegamos a Batman a Superman ese deseo de controlar el mundo desde la torre más alta de la civilización del momento se reivindica la posibilidad de un encuadre de un control total volvemos a los precipicios alpinos también para esta mirada de arriba a abajo en el siglo XIX lo interesante es que todo ese trabajo de la subjetividad que se construye gracias a las plataformas el sujeto es aquel que ocupa la plataforma más alta si pensamos en la filosofía de Immanuel Kant el gran problema de la crítica de la razón pura es identificar el punto más alto de la filosofía hay un punto de vista más alto que todos los demás y que contiene todos los demás se trata de la construcción del punto de vista más alto en el siglo XVII la espacialidad tenemos plataformas cada vez más alta y que una vez ocupadas expresan la posibilidad de dominar del punto de vista de arriba el mundo que está abajo podemos aquí ver el burgués que representa esa época triunfante de la burguesía al mundo todo le pertenece está sólidamente anclado en una terraza la plataforma moderna es una plataforma privada que permite tener una visión de conjunto pero vemos que hay cosas más preocupantes por una parte vemos es Munch este es Ebtar Munch influido por Kaibot esta es la versión de Kaibot el sujeto moderno trata de constituir un paisaje urbano a partir de su plataforma de nuevo la arquitectura la terraza da el buen encuadre pero al mismo tiempo estos dos señores conten ven como la verdadera vida se les escapa como dice Michel Lecarte si me subo a la torre más alta del momento hablando del World Trade Center es todo tan abstracto que no veo la verdadera vida tenemos esta melancolía que está en Kaibot otra visión tenemos aquí como esa misma terraza remite a la posibilidad de acceder como de no acceder a lo real como si hubiera un bloqueo y Kaibot un artista sumamente fino e interesante ha sondado mucho esas contradicciones de la mirada que es una mirada construida y que expresa muy bien esas ambigüedades de la subjetividad en la segunda mitad del siglo XIX una enésima versión un hombre solitario también alguien que muy contento de pertenecer a la clase que ha triunfado es el boulevard Osman es Osman pero si vemos donde va el boulevard no sabemos donde va no sabemos donde va el París de Osman porque da vueltas con cuestiones existenciales la plataforma pues como lugar de vista visión de conjunto que nos escapa tenemos esta expresión de Munch 1911 la rue de Rivoli ha desaparecido la terraza ya no hay terraza todo ha sido atrapado como si hubiera perdido el pie sobre la terraza la calle moderna es como un proyectil que va hacia la tal vez la primera o segunda guerra mundial todas esas energías fascinantes ya que ya no se pueden dominar algo semejante e interesante hacia 1910 el edificio más alto es el MetLife en Nueva York una plataforma la más alta de la época utilizada para tener visiones de conjunto el famoso fotógrafo Coburn la alta sociedad de Nueva York había un restaurante en lo alto con vistas con happy hour y todo para y también para los happy few para los pocos privilegiados se reunían allí para mirar de arriba abajo es una mirada que pertenece a una clase social a los pocos afortunados esta foto famosa se llama el pulpo The Octopus en Madison Square visto transversalmente desde este ángulo da esa textura gráfica tan hermosa el punto de vista elevado nos da la ciudad como grafismo pero fatalmente está la sombra de la torre la sombra mortífera el precio a pagar tal vez por esa mirada elevada estas plataformas son cada vez más complicadas para echar un vistazo a esas dimensiones contemporáneas vemos con mucha frecuencia elevarse lo más alto posible y constituir la plataforma más elevada son artistas belgas lo veis aquí este deseo de ya no es un burgués es una especie de burgués desgraciado o intelectual un poco budial enesco que intenta asumir el punto de vista más elevado pero podrá hacerlo siempre el deseo de subir a las alturas pero a veces se fracasa porque acaso era aún legible la estructura de la ciudad se puede organizar como paisaje o no se escapa otro autor de dibujo animado de manga Nikkei arquitecto de formación utiliza esta plataforma pero son plataformas provisionales como Piranesi siempre plataformas pero más arriba y otra y otra siempre plataformas hasta el infinito nunca se llegará al final en la arquitectura contemporánea esto ha dejado sus huellas en los trabajos de Omeñey en los trabajos de Nueva York fascinado por estos elementos su proyecto de hotel famoso ve utilizar la arquitectura rusa de los 10 de los 20 y 25 vemos como ve también una plataforma constructivista rusa donde tenemos Lenin que sobrevuela al mundo sería el deseo del punto de vista más elevado en la famosa vida balada de Ben Colas a Saint-Clau vemos como la arquitectura contemporánea intenta ser también una plataforma por supuesto irónica completamente privada y que quien puede acceder cuál es el precio es un juego irónico de construcción pero se quieren construir plataformas la casa de Florac en Burdeos vemos que para el cliente que con discapacidad construye una plataforma que se mueve hidrólica la biblioteca hay una vista que se permite ver todo el abismo en la arquitectura esta omnipresenta hay muchas fantasías arquitectónicas cada vez más alto las más extraordinarias y sublimes para organizar nuestra visión de arriba a abajo una foto de lingoto como circuito de coches pero podríamos multiplicar las grandes exposiciones hay una exaltación del punto de vista más elevado para ver el mundo de arriba a abajo amigos belgas en este caso que intentan dar las las plataformas del siglo 18 el cerebro negro como decía Marguerite Jusenar de Piranesi que siempre intenta organizar plataformas sobre plataformas la historia de plataformas es muy interesante porque es la historia de una elevación pero de una crisis también que podemos identificar con el magnífico de Gordon Mataclar que en la construcción de Bobur y cuando construye Bobur y destruye el centro de París Mataclar abre un ojo este encuadre en esos edificios para mirar la ciudad de otra manera una mirada melancólica nueva o de nuevo en el interior de una civilización que se lanza hacia el cielo siempre hay una vertical el sujeto moderno que es sólido es un ser humano es un cibor es un robot que se pasea acaso no somos ya robots cuestiones que se plantean y que se ponen por estas plataformas que remiten al ejemplo piranesiano de las cárceles ese deseo de control expresado por la tecnología omnipresente y omnipotente de Ziga Bertolt en el siglo XXI último ejemplo de plataforma una obra de arquitectura del paisaje contemporáneo en Suiza en el Tessin construido por Pablo Burgui una plataforma que permite mirar de otra manera la cito por razones muy sencillas para subrayar cuando vamos a la montaña siempre vemos lo mismo punto de vista panorámico el mismo la misma balaustrada para mi observatorio se le dijo por qué pones cemento a tanta altura pero ha construido una especie de máquina de mirar una versión contemporánea sumamente interesante para reivindicar otra mirada sobre el mundo último punto plataformas en movimiento plataformas en movimiento aquí quiero ver algunas pistas algunas direcciones porque hasta ahora en esta segunda parte he nombrado distintas plataformas que por definición son fijas y móviles pero también ha habido puntos de vista en movimiento podemos pensar en Paul Virillo por ejemplo lo que explicó en algunos de sus primeros libros que dijo que la utilización del caballo cambió totalmente la historia del mundo porque aquel que está sobre un caballo tiene un punto de vista distinto de quien camina no es que la mirada de quien va en caballo le pone por encima del que va caminando pero es distinta es una diferencia que es importante se reivindicó muy tarde en el siglo XVIII como un acto social de control pero se podría hacer una historia una historia de la dialéctica del paisaje por la historia de los caballos el primer paisaje europeo que hemos visto antes ahí hay caballeros que están saliendo seguramente son representantes del gobierno de los nuevos magistrados de Siena y están sobre un caballo si estás sobre un caballo tienes un poder escópico sobre el mundo si vas a Central Park hay policías que están montados a caballo es un símbolo quiere decir comportaos bien porque si no os puedo pegar algo que les gusta mucho en Estados Unidos es decir que es un punto de vista elevado que se utiliza el caballo es la organización de la mirada la segunda plataforma en movimiento muy importante muy interesante siempre olvidada porque está muy alejada de nosotros es que durante siglos del 14 casi hasta el 19 la gente viajaba en carrozas en este tipo de vehículos era el medio de locomoción así se viajaba si viajábamos viajábamos así el conocimiento del mundo venía o a caballo o a pie o así y la única clase a la que le interesaba el paisaje el conocimiento del mundo etcétera viajaba de esta forma es decir había una vista lateral a partir de las pequeñas aperturas de los carruajes quizás sepáis que Winkelmann cuando va a Italia corre la cortina de la ventana de la carroza porque dice que no quiere que el hedor horrible del paisaje alpino destruya mi idea del paisaje que había visto en Italia porque la montaña parecía algo ambiguo y él estaba esperando la belleza de la Italia clásica es decir las carrozas es algo muy importante hay un libro de Jane Austen en Mansfield Park en esta novela se ve que hay jóvenes que están juntos hacen excursiones y el lugar más importante es la que está al lado del cochero porque ahí es donde se ve la mejor vista si estás dentro tienes una pequeña apertura y casi a lo mejor no ves nada por ejemplo en Anne Radcliffe o las novelas de Walter Scott vemos como siempre hay una competencia entre la mirada de quienes tienen la posibilidad de tener este punto de vista más elevado y los que lo ven desde la parte lateral y esto ha marcado muchísimo la historia de la mirada en el siglo XVII y XVIII porque de alguna forma la forma de conocimiento del mundo estaba dada por este tipo de encuadres laterales podríamos hacer muchos ejercicios de demostración para demostrar hasta qué punto la mirada está construida el otro elemento importante y fundamental es el tren el tren cambió todo hay grandes libros de Sibelbush un magnífico que nos explica cómo el tren cambiaba el espacio y el tiempo ha cambiado por supuesto el tiempo porque por una parte empezamos a transformar el territorio hay un cuadro de Cézanne muy bonito que hablaba de cómo la tierra fue geometrizada él cuenta cómo de alguna forma la locomotora corta el territorio quizá os acordéis que John Roskin por ejemplo luchó contra los trenes porque decía que era el fin del paisaje el fin del mundo porque estas nuevas tecnologías brutales cambiarían todo además podíamos decir que la revolución escópica estaba dentro de los trenes porque quienes viajaban al principio durante 20-30 años tenían vértigo porque estaban acostumbrados a viajar en estos carruajes y de repente viajar a 20-60 kilómetros por hora era demasiado rápido eran muy conservadores y pensaban que si viajabas en tren todo el mundo se iba a volver loco histérico porque esta velocidad iba a volver loco es decir que los trenes necesitaban una adaptación que duró más o menos 50 años aquí por ejemplo podéis ver una competencia entre el coche que reemplazaría el tren más tarde todos los medios de locomoción eran formas de conocimiento del mundo esta vista lateral del paisaje muy rápida hay un Berlén habla de esta vista de esta vista que pasa tan rápido es algo que no se puede dominar es como que el sampling del cerebro no es suficientemente potente para transformar esto en una imagen luego aprendimos a decir bueno esto da nuevos tipos de paisaje pero podéis ver como el tren fue utilizado para hacer nuevos encuadres y nuevas estéticas que antes no eran posibles alguien que comprendió esto muy rápido la revolución esta fue Turner con su cuadro famoso que nos muestra este tren este tren que avanza que avanza hacia nosotros de forma vertiginosa es como un proyectil lo esperamos pero debemos tenerle miedo y es solamente el tren transforma la perspectiva del mundo y la representación aquí podemos ver también el tren en competición con el coche el coche ya sería un capítulo gigante esto es un libro muy famoso que se llama La vista desde la carretera de David Lynch es un estudio que hizo en Boston donde estos tres urbanistas arquitectos estadounidenses comprendieron que la realidad territorial del siglo XX estaba construida a partir del coche es decir que el paisaje en Estados Unidos se construía a partir del automóvil esto quizá es contradictorio pero bueno este punto de vista del automóvil dictó la forma de pesar el campo en la perspectiva de la ocupación del suelo hay muchos ejemplos en este famoso libro con esto quiero decir que bueno podéis también añadir el avión las grandes conquistas del espacio y podríamos decir que el paisaje siempre es la síntesis de todas estas tecnologías y todo lo que está cimentado en nuestra historia si intentamos comprenderlo nos enfrentamos a una superposición de estratos que nunca termina y podríamos pensar que el paisaje quizá es lo más artificial que existe la imagen de la naturaleza que nos hacemos lejos de ser natural es sobre todo una construcción social es una construcción artística y en esta construcción artística podemos ver que la técnica la tecnología siempre ha estado presente la famosa montaña que no la vemos de forma inocente la montaña de Santa Victoria está inscrita en el catálogo de la UNESCO antes de Cézanne esto sería impensable hay miles de montañas en la tierra pero esta se convirtió en un paisaje y un territorio para proteger porque Cézanne la pintó así que podemos decir que el paisaje siempre es el resultado de esta construcción y que en esta construcción nuestra imagen de la naturaleza no interviene interviene la cultura pero además también todas estas tecnologías que se superponen una sobre otra y muchas gracias por vuestra atención gracias aplausos aplausos